Hola Erra Mira, que tengo aquí el helado Tu helado preferido Que rico Y con el calor que hace Esto sabe como tus vitaminas, ¿a que si? ¿Veas un poquito a mi? Espera Que bueno está ¿A que si? Nos hemos cortado el pico Pero lo teníamos muy largo ¿A que si? Te gusta, ¿eh? A que está muy rico Voy a comer yo un poquito ¿Qué cuenta que has hecho antes? ¿Que te has venido a buscarme al ordenador? ¿Ya no quieres más? ¿No? A ver, ven aquí Ven Oye Ala, y ya Dí adiós Dí adiós, mira que guapo soy ¡Viva la vida! Viva la vida Bien Adiós Adiós Y ya Viva la vida